¡Suscríbete al canal! 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 la coca, como supuestamente los norteamericanos quieren hacerlo ¿qué hacen 7 bases americanas en Colombia? ah no, les proveemos inteligencia y les damos nosotros el apoyo económico claro, el apoyo económico o sea, quitas 5 teledas por aquí pero van 100 por la bella ah, quitamos 20 aquí, pero van 200 por la bella ¿qué están haciendo? o sea, si tú quieres verdaderamente erradicar el narcotráfico córtalo desde primera o sea, tienen 7 bases militares en Colombia córtalo de una empieza a matar todo, empieza a matar toda la gente, mientras de la jubilas tiene gente para hacer ¿y por qué no lo haces? porque tu país vamos a gozar mi gato se está quejando oye que no puede caminar si no te quiera que se vende su gata lo va a buscar de noche brinca la verga que está detrás de mi casa que está detrás de mi casa a ver, a ver si puede jugarse a ver si puede jugarse condenado para siempre en esta horrible celda donde no llegue el cariño ni la voz de nadie aquí me pasan los días y la noche entera solo vivo de recuerdo eterno de mi madre y para mantenerlo para mantener la gente negra en su lugar los gobiernos de los Estados Unidos han utilizado las drogas para destruir la comunidad lo que pasa en el mundo Pakistán, Afganistán, Uzbekistán todos los países que producen el opio los productos del opio no les pagan con dinero les dan poco de dinero pero ¿qué les pagan? o sea, mantienen a esa gente cultivando la cantidad lo que es el opio pero no les pagan con dinero ¿pagan con opio? pagan con opio toda la gente que ellos tienen trabajando es el opio o sea ah, yo quiero trabajar porque necesito el opio o sea, buscan la gente que necesite el opio ¿sabes? los gobiernos de opio entre entre Reino Unido y China es lo que hacen ellos ¿por qué no pagan la gente con dinero? ellos pagan con opio pero en esos días el opio fue de India pero lo vende a los chinos y el gobierno de Chinos dice bueno no lo queremos porque es destruyendo nuestra comunidad y todo eso eso fue una guerra entre Reino Unido y China para decir tienes que comprar nuestro opio ¿qué locura es? pero es que el opio se lo utiliza no solamente en el opio o sea no es la destrucción de la gente sí no es la destrucción el opio se utiliza muchas en los farmacéuticos sí porque o sea estamos hablando de muchos de muchos calmantes o sea de muchos de lo que se llama painkillers o sea estamos hablando de lo que se llaman esos calmantes ¿qué es lo que utilizan? que utilizan o la coca o que es el opio el opio es mucho más poderoso ¿no? sí es verdad para calmar para calmar muchos dolores entonces estamos hablando de dos cosas pero vieron la pelea entre China y ¿me entiendes? para abusarlo no para utilizarlo pero abusarlo pero dime una cosa ¿cuáles son los mayores los mayores beneficiarios de esto? no el narcotráfico que es lo que mucha gente no sabe el narcotráfico no sí hace millones de dólares millones de dólares millones de dólares con el narcotráfico de la cocaína pero ¿quién hace y multiplica los trillones y millones de dólares que hacen? las farmacéuticas porque las farmacéuticas lo que hacen es dar calmantes y a veces la gente te da mucho más calmantes ¿por qué? o sea ya estás adicto al calmante o sea lo único que te alivia es esto ah toma ¿cuántos? antes tenías 20 te voy a dar 50 te voy a dar 50 ¿por qué? porque así siguen vendiendo mucho más o sea por supuesto y todo lo desligado todo lo desligado esos son los narcotraficantes de cuello blanco lo que se llama el cuello blanco sí cuello blanco white tie el white tie son los del cuello blanco los que producen esto pero ellos hacen mucho más en inglés no white collar white collar blue collar cuello blanco eso ellos son los que se benefician sí mira en Inglaterra hubo hace hace unos 8 años 9 años creo que fue no sé si tú lo miraste hubo un programa donde las farmacéuticas estaban comprando porque las farmacéuticas estaban de un lado al otro y había gente que vendía unas drogas que necesitaban para la gente y las estaban cobrando con el precio casi como 5 o 6 hasta 100 veces más de lo que normalmente necesitaban o sea le costaba 250 para una droga que necesitaba mucha gente pero la gente la compraba porque la necesitaba y el quien pagaba el NHS pero ellos hacían del dinero entonces son cosas que hay que también investigar o sea no es solamente o sea no sé sí el narcotráfico es malo pero no es lo más grande pero no es el más grande es son las grandes farmacéuticas es el mucho más grande es el poder el poder económico las élites de arriba porque la drogadicción se eliminará cuando no haya corrupción o sea decimos ah no en Inglaterra no hay corrupción en Estados Unidos no hay corrupción ah no nosotros queremos erradicar la la cocaína sí erradica termínala pero saque el montón de 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 tomarlo desde arriba si quieres quieres eliminar ah no en Estados Unidos matan gente porque un loco se le prendió la cabeza de ah no quiero matar 24 25 60 70 gente ah tú eres latinoamericano tú eres indio tú eres mexicano tú eres esto tú eres ah yo te voy a matar por eso hay ese tipo de cosas o sea si tú quieres verdaderamente erradicar en Inglaterra en subir los impuestos del el cigarrillo lo que yo fumo es una cosa que te mata mucho no es un hueso ah no no queremos subir el impuesto del cigarrillo se sube el impuesto del cigarrillo ah porque queremos que se termine porque queremos que la gente deje no eso no es así la gente va a pagar más y tú vas tú vas a ganar más es eso solo me alienta el deseo divino de hacerte mía no me destruye la incertidumbre que estoy pasando es que la nieve cuelde los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando y se me agota ya la paciencia por ti esperando que la gente no es así y a veces yo te levante al rayar el día son trompetas con la sol y el niño perdure siempre llega la noche será solo porque el amor cuando venga la bola llena de monces son los tuyos se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Ey! ¡Parada! ¡Parada! ¡Oye! Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la broma llena de goces se fundan en una sola la calma y la mía ¡Parada! Que a veces yo te levante al rayar el día son los tuyos ¡Parada! Que el idilio perdure siempre el día que el amor es el canso lo de los dos y cuando venga la bola llena de goces juntos somos tuyos se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Se fundan en una sola tu alma y la mía! Soy viviendo contigo que el hierro que se curra nuestro idilio a veces yo voy a un rincón para ellos es un círculo vicioso para creciar de nuevo sí es un círculo vicioso que ellos solamente se giran la viola entre ellos ¿Qué es Norteamérica? es un país es un continente no un continente es un es un es un ¿Qué es lo que hace? Estados Unidos Porque América del Norte también es Canadá y Sí, pero del Norte del Norte ya no es de Canadá, es de Estados Unidos Sí, Alaska O sea, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos en Alaska? Nada Es como Falklands Lo nuestro Entonces, hay un montón de cosas que no se pueden hacer Si quieres verdaderamente Tú quieres terminar las cosas Termina las de raíz No empiezas a cortar hoja por hoja Ay, no, esta hojita me hace mal La corto, esta hoja me hace mal Esta rama está muy grande, ¿no? O sea, si quieres verdaderamente erradicar Todo lo que es el sistema de erradición Todo corta las de raíz No te metas en las cosas superficiales ¿Por qué? Porque yo les interesa tener todo arriba El narcotráfico La exportación de coca para Estados Unidos ¿Quién se beneficia? O sea, el que exporta Él gana mucho menos de lo que gana el que la está vendiendo Ahora, ¿quién la compró allá? Es una cabeza grande, ¿no? Esa cabeza nunca se la encuentra Solamente se la encuentra la que está vendiendo Ahora Termina la cocaína en Estados Unidos La gente se muere La gente se va a morir Y también hay una diferencia entre el cocaína y el cocaína de crack En Estados Unidos Bueno, el crack El crack es completamente diferente El crack es más creado a base de químicos Sí Entonces no lo necesitan en el planta Sí, no lo necesitan en el planta El crack es artificial ¿Qué hacen aquí? Hicieron unas cosas legales Que no le puedes hacer nada ¿Por qué? ¿Qué es el poppin? El poppin es legal Lo encuentras en... Dios Vas ahí y lo compras Sí Y lo compras O sea, es legal Pero es una droga Sí, por supuesto ¿Quién lo creó? Hay muchas cosas que se pueden... Hay muchas, muchas más drogas O sea, hay un montón de drogas También el alcohol El alcohol Bueno, es como dijo una persona antes Si el alcohol se hubiese creado Al mismo tiempo que se hubiese... Se creó la cocaína O sea, descubrieron... No, se creó Se descubrió la cocaína como un latido Tocó de... De alucinógeno De una cosa... De que te hace daño para ti Hubiese sido también ilegal O sea, consumir alcohol también Hubiese sido ilegal Ilegal Porque esto también es una... Es una adicción Una droga Es una droga El alcohol es una droga Por supuesto Y es una droga que... Con efectos mucho peor de... De marihuana, por ejemplo A veces Es mucho peor No vas a morir de marihuana No, de marihuana no mueres Sí, exacto Pero mueres de alcohol Bueno, con las creaciones tal vez sí Pero depende también de las formas Como se la puede hacer O sea, se crea la mocha más fuerte Mucha gente empieza a crear Muchas cosas Que ya son... Ya te llevan... Te conducen a otro lugar Sí Ya empieza mucha gente a pensar A hacer muchas cosas Y entonces ahí sí Tienes una creación De criminalización O sea, de criminalismo De gente que se puede hacer muchas cosas Solo dije no Yo sé no Sí Entonces hay cosas que... ¡Eco! 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 «Cum! ¡Eco! 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 Simón No se puede corregir A la naturaleza Para lo que nací en doblado Amar su tronco endereza La inventación Hasta la demoralidad Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Pero como estamos hablando Del uribismo de Colombia Colombia es una cosa que te digo Colombia es un país muy rico en el chico A pesar que Mi país también es lo mismo Ecuador le provee Electricidad En cantidad Porque Como dice mucha gente Ay Correa robó 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 Creo Hilo eléctricas Hilo eléctricas Que Que lo que están haciendo Las hidroeléctricas Estamos vendiendo nosotros Electricidad A Perú y a Colombia Con los ríos Y los Como te dejan Agua Waterfall Ya te lo va a decir Se me va a recordar ahora Cascadas Las cascadas Entonces Él creó Mucha de esas cosas Mucho de eso Y estamos vendiendo mucho A Colombia y a Perú Pero Colombia tiene Incluso Creo que hasta más petróleo Que nosotros Que fue Ecuador Era un país Mucho más grande En Latinoamérica Era uno de los países Mucho más Más grande de Latinoamérica Pero con los tratados Del tratado de Brasilia Que se llama Ecuador fue reduciéndose 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 Hasta que quedó El último problema Que tuvimos con Perú Que creo que fue en el año Si no me recuerdo Creo que fue en el año 80 Y Y este 88 6 años 6 años antes Mi El día de mi Sí Que tuvimos un conflicto Con Perú Porque Perú Quería una de las partes Nuestras Que era el nuestro Pero ellos querían eso Porque hay muchos minerales Y Y le ganamos Pero por qué Porque tenemos una 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 fuerza militar Indígena Sí Entonces ellos pueden Trabajar la tierra Y pueden vivir la tierra Y ellos saben Cómo alimentarse O sea no necesitas Tenerle Llevarles comida Ellos saben cómo alimentarse Le ganamos a Perú Y si los peruanos No me escuchan Por favor Investiguen Averiguen Y verán que se despertaron Entonces Estas cosas de Perú Con Colombia Ecuador Venimos trabajando Una cosa De que Hubo una pelea A Correa Le dijeron Ah Correa Porque Correa Comunicaba Con los Colombianos Con las guerrillas Las guerrillas No se formaron En Colombia Porque A mí me nació O porque Que a ti te nació Si Dios me quita la luna No me siento malo Por si me lleva Que me lleva Me lleva cualquier Me importa tu ausencia Te sigo esperando No 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 me importa tu ausencia ¿Te nacieron? Me nació No, no te nació O sea no, no fue porque yo Ay no quiero hacer una guerrilla independiente O sea quiero trabajar en contra del gobierno No, esas cosas no hicieron Sí Esas cosas se hicieron a través de la revolución. Cuando una revolución funciona y trabaja y tienes un grupo, porque no te gusta lo que está haciendo el gobierno, fue como trabajó y se organizó la FARC, el MLN, el FARC en Colombia, y la M19 en Colombia, se formaron a trabajar esta revolución a través del huelga. La M19, ellos son los que han robado la espada, la espada de Bolívar, de Bolívar, de Simon Bolívar, exacto. Ellos son uno de los primeros, casi, el MLN, el FARC fueron los segundos y de ahí se hicieron muchas cosas. Son muchas cosas que se pueden, ya te digo, que son muchas cosas que la gente no entiende. Esas revoluciones se formaron, se formaban a través de eso. No se formaron porque ellos querían, ah, yo voy a ser una revolucionaria, yo quiero ir a pelear por el gobierno. No, se formaron a través de eso. Nosotros lo decimos, el riot o la protesta. Protesta. When you go to protest against the government. Esos grupos se formaban a través de eso. Fueron cuando, peleaban en contra del gobierno. Entonces ellos formaron un grupo. Sí. Y dijeron, vamos a pelear en contra del gobierno. Pero esos grupos se hicieron mucho más apoderados. ¿Por qué? Porque se posicionaron en la selva. Entonces se hicieron mucho más grandes, con armas, con todo, porque el gobierno no se proveía. Porque el gobierno lo que hace es comprarte. Yo te paro. No me hagas una revolución. Sí. ¿Y crees que todos los revolucionarios necesitan una líder carismática o crees que eso solo es...? Ellos tienen muchos líderes. No solamente es un líder ahí. Hay algunos. O sea, hay un líder que está en la cabeza. Sí. Pero hay muchos líderes, aparte de... Sí. Donde ellos hacen sus... y forman sus propios grupos. O sea, es reclutar gente. Y luchar entre ellos también. El brainwash. O sea, el lavado de cerebros, lo que se llama. Hablar del cerebro. Esto es cuando te lavan el cerebro, cuando te dicen... Indoctrinación. Vas a pelear por esto, por esta cosa. Pero cuando los que se benefician son ellos. Sí. O sea, no hay ningún beneficiario. Son los grandes líderes. O sea, tú vas a pelear enfrente, pero los que se benefician son los que están enfrente. O sea, las grandes cosas. Pero esa gente ya están compradas. Muchas de esas gente las han comprado. El gobierno las ha comprado. Sí. O sea, muchos gobiernos que llegan... ¿Quién está haciendo pelea? O sea, ¿quién está peleando en contra mía? Donde puede... Una persona que es un líder. Pero él puede reunir masas. Masas es masas de gente. O sea, mucha gente. ¡Esto es muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! Femi, sigue. Femi, sigue. ¡Muy triste! Femi, sigue. No se asombre si venga pobre y hogar. La dominación. ¿Cuál es la dominación? ¿Dominar el mundo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que es eso de ellos? No solamente dominar el mundo. ¿Por qué crees que ellos tienen bases militares en todas partes? Para dominarlo. Para dominarlo y para robarlo. Y para robarlo. Pero es la única forma. Porque ellos... ¿Qué es el FMI? El FMI es el IMF, el Fondo Internacional de Monos, de Dinero. Y hay otro confondo que es... El Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial. Que son cosas que solamente tienen como ver pobreza. No hay riqueza, hay pobreza. Y completamente tienen la pobreza. O sea, te ponen unas cláusulas, unas leyes completamente... O sea, inhabilitas. O sea, no va para el pueblo. Va solamente para las grandes élites. ¿Las élites? ¿Qué son las élites? Los élites son los que tienen todo el poder, todo el dinero. Y el narrative también. O sea, solamente para ti. El que tienes el poder, el dinero y el pueblo que se mueran de hambre. O sea, no les importa nada. O sea, ellos no miran por nadie. Ellos no miran por nadie. Ellos no miran por nadie. Ellos solamente miran para ellos. Miran solamente su bolsillo. Mientras más grande ser, es mucho mejor para ellos. Y el pueblo, no importa. O sea, le damos de comer, le estamos pagando un sueldo. Que hicieron una cosa que hizo la FMI en Ecuador ahora. Bueno, elegimos un nuevo presidente que es un banquero en Ecuador. Una persona que estuvo en casi cuatro gobiernos antepasados. ¿De verdad? Sí. Cuatro gobiernos antepasados. Y fue uno de los promotores, tanto como el presidente que creo que fue ella misma, Juan, que absolutamente quedó al país donde casi dos millones de personas, de familias, tuvieron que emigrar a Europa. ¿Y Estados Unidos? ¿Para qué? Para tener la menor vida y recuperar lo que el banco nos robó. Y no solo es una cuestión del dinero y robó y todo eso. Es una cuestión de un gobierno que puede soportar las dictaduras y los fascistas como Pinochet, como Trujillo, en todas partes. Y soportarlos mientras ellos estaban matando a su propia gente y robando todo el dinero. Nosotros teníamos una función. En Ecuador hubo una cosa increíble, te lo juro. En plena pandemia, que estamos hablando del año pasado, teníamos un ministro de Economía que ahora está trabajando para lo que es el Banco Internacional en Estados Unidos, que prefirió pagar la deuda. Una cosa que la deuda se debía empezar a pagar desde el 2023. Sí. Pero él prefirió pagar la deuda supuestamente porque había ingresos del FMI para poder supuestamente soportar el Ecuador. Teníamos un presidente que era completamente, supuestamente, completamente izquierdista. ¿O Correa? No, claro, con Correa. Era una persona, era un revolucionario izquierdista, que era el progresismo en Ecuador. Y que con Correa... ¿Qué problema, caballero, caballero, en el que me encuentro yo? Decía Ramón Juntilla. Cuando a su mamá llamó, tengo un pollo sabrosito, por el que quiero casarme, pero acaban de informarme, Y que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y el sol y si, tal, tal, que trenza Hoy son todos los que aman Y que felices están Porque yo no puedo tener Un amorcito que me comprenda Y que me diga no papi Y que me quiera bien Y que me diga no papi Y que me quiera bien Quiero olvidar Ayúdame 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 a olvidar Te lo pido Ayúdame Ay que yo la quiero tanto Y no Y no la quiero verte No, con los indígenas o también con los indígenas Se puede llamar, mira El progresismo blanco Podemos llamar el progresismo blanco A como puede ser del otro lado O sea, hay dos cosas El negro y el blanco O sea, ningún presidente Por mucho que sea O sea, tú puedes ser electo por el pueblo Y tú quieres ser honesto Pero tú llegas al poder Y ya cuando llegas al poder Hay muchas cosas que vienen O sea, no vienes solamente de un país Vienes de muchos países Que te van a llenar la cabeza De muchas cosas Entonces tú tienes que elegir El pueblo Soñando siempre que vuelves Si te quedas O eliges Las otras Sí Nosotros somos productores de petróleo Grandes productores de petróleo No como Venezuela Pero hay Bueno, no somos tan grandes Tampoco somos muy grandes en el mundo Pero tenemos mucha reserva de petróleo En Ecuador Pero al mismo tiempo El petróleo cuando Antes de Correa Hubieron muchas cosas que Todas las concesiones Todas las empresas Europeas Norteamericanas Como Chevron Texaco Y muchos más Que yo te puedo nombrar Hay un montón de nombres El petróleo Es solamente funcionado para ellos O sea Ellos llevan el 99% De nuestro petróleo Y al Ecuador Solamente le daban el 1% Es muy similar a Nigeria Mi país El país de mis padres Es un país Muy, muy Con mucho, mucho, mucho petróleo Nigeria, por supuesto Y no solamente petróleo Muchos petróleo Sí, sí, sí Por supuesto Pero todo el dinero de petróleo Es en las manos De unas personas Ahora Hay una cosa tan estúpida Porque es una cosa tan estúpida O sea Solamente a los locos Se la pueden vivir Nosotros vendemos minerales Sí Al mundo Pero lo vendemos en bruto Sí O sea Todo lo que se... Sí, no, no, no Refine No refinado Sí, sí, no es refinado Se lo venden en bruto Pero le pagan una miseria Sí, por supuesto Entonces ¿Quién se lleva todo ello? Y ellos lo refinan Y ellos lo procesan Y hacen todo O sea Ellos van a hacer eso ¿Qué pasa con Colombia? Colombia tiene una revolución En el momento Sí Pero ¿Cuál es la revolución? O sea El pueblo ya está cansado Fue lo que hizo Ecuador En el 2019 Hubo una revolución Supuestamente para bajar Porque El presidente de Ecuador dijo El petróleo es nuestro Nosotros tenemos que trabajar Por lo nuestro O sea Tenemos que vivir Para el pueblo nuestro Porque el petróleo No es del gobierno Sí Que es una cosa Completamente equivocada Que todos los gobiernos Piensen que el petróleo Es del gobierno No, el petróleo es del gobierno El petróleo es ecuatoriano Pero el Ecuador No puede discutir Que es una cosa Está bien equivocada Ahora Este Correa Hizo un montón de cosas Y le dijo No O sea Tú no puedes llevarte El 99% De nuestra riqueza Él invirtió eso Ahora tenemos Un complot Con Una empresa De De Francia Que está tratando De recuperar Todo Lo que ha perdido No sé cuántos años Que ellos estaban En Ecuador Pero ellos han botado Contaminación De fosas Contaminación De ríos Todos Lo dejaron botado Completamente Pero él quiere recuperar eso Pero tuvimos el uribismo En Colombia ¿Colombia qué es lo que hace? Colombia no está pidiendo O sea Hay las bases militares Es como dice todo el mundo Ah no Pero es que Los norteamericanos Van a pelear Por el narcotráfico O sea Tiene siete bases militares En Colombia Sí por supuesto Porque Correa Las hizo votar De Ecuador Teníamos solamente Una y Bueno dos Una en el puerto de Manta Y otra en Galápago Y Correa les dijo No O sea Si tú quieres tener Una base militar Mía O tuya De Estados Unidos En Ecuador Pues déjame poner Una mía En tu país Sí ¿Y qué dijo Norteamericanos Uno por uno No puedes hacerlo nada Y es lo mismo Con los armas nucleares Es lo mismo No Correa de Norte No te puede Irán No 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 pueden Pero América Del norte Estados Unidos Inglaterra Francia No por supuesto Porque somos Los policías del mundo Lo necesitamos Claro Entonces Eso es lo que pasa Con este Este Uribe Que supuestamente Él tuvo dos gobiernos En Colombia Ahora está El otro Que es Como que si fuera La mano derecha O sea El hijo de Uribe Sí Que ya la gente Está cansada O sea Piensa meterle El dinero En el bolsillo A la gente media De economía media No hay pobre Supuestamente Porque el pobre No tiene como pagar Pero El que tiene Un ingreso medio Un medio medio Ah no Metamosle la mano a esto Pueden Pueden comer Y por qué no se la mete A la gente rica Ah no Porque ellos Proveen La gran riqueza Para la Colombia Porque ellos Dan empleo A la gran Colombia Ah O sea Sí Para ellos Sí O sea A ellos Libres de impuestos No les cobras impuestos No les cobran las cosas Y lo que pasó En Colombia Lo que pasó En Ecuador Lo que pasó En todos los países Lo que pasó En Chile Chile también tuvo Una revolución Casi A raíz De lo que pasó En Ecuador En 2019 Colombia tuvo Chile tuvo Una revolución Completamente Y que tuvo que hacer El Congreso Y el Presidente Porque el Presidente Cambió Cambió todo lo que es El Congreso Pero por qué Porque tenían Una legislatura Completamente obsoleta Que viene viviendo Desde lo que es Pinochet No habían cambiado nada No habían cambiado nada ¿Y el tiempo de Pinochet? Desde Pinochet venía O sea no habían cambiado nada Las legislaturas Todas las leyes De la legislatura Son lo mismo Era lo mismo Porque Chile fue el comienzo De esta Chicago Boys Niño de Balismo En América Latina No Fue Chile Originalmente Los chicos de Chicago Y todo esto Claro Pero es que O sea Chile estaba Peleó Y estaban peleando O sea Latinoamérica Están peleando Por unas muertes Unas muertes Increíbles Que vienen Desde hace muchos años Sí Desde hace muchos años O sea Es lo mismo que Argentina Hay gente Que aún continúa peleando Que le llaman Las mujeres de blanco Las caras lindas De mi gente Las caras lindas De son Lindas Oye Qué lindas Oye Lindas Qué lindas 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 Las caras lindas Las caras lindas De la Latinoamérica Las caras lindas Porque hay mucha gente que ha vivido sobre la revolución Y mató a mucha gente Mucha gente nos ha encontrado Yo creo que Argentina tiene, no sé si son dos mil o no sé cuánto Pero algo por ahí Pero tiene mucha gente muerta Que hasta el momento no se sabe Sí, por supuesto, tienes aparecidos Que hay muchas canciones sobre eso La canción de los desaparecidos Rubén Bladet hizo una Mercedes Sosa hizo otra Hay un montón de cosas ¿Y Chile qué? Chile se hace rico, ¿por qué? Por los neonazos ¿Quién tiene la riqueza? Los alemanes En un país, porque cuando ellos huyeron Fue a Latinoamérica Cogieron Argentina y Chile Los dos países supuestamente en el plan europeo Porque todos los Cuando hablamos de América del Norte Y los americanos Y cómo mataron los indígenas Normalmente pensamos de enfermedad Y todo eso Pero muchas veces fue un sistema Un sistema Un sistema Implementada Con todo Con Un sistema ¿Qué es la palabra que busco? Un sistema Sistema Intencional Para matar Gente ¿No? Puede ser Puede haber sido intencional No, no, no Puede haber sido intencional O sea Hay muchas cosas que van Hay muchas cosas No solamente es eso O sea, en Norteamérica Como decimos nosotros Nosotros tenemos una historia Nosotros somos indígenas Como eran los indígenas Antoamericanos también Como era Centroamérica Centroamérica Y como era Latinoamérica ¿Pero qué es Estados Unidos? Dime tú Es una Es un O sea Estamos hablando casi como un continente Porque no se puede decir It's a country Porque no es No es Es mucho más grande Es mucho más grande Entonces Es una Es Estados Unidos 50 estados Pero supuestamente unidos Pero lo mismo que pasa Con el sur de Estados Unidos ¿Cuántos países de Estados Unidos? ¿Qué es lo que hicieron los Estados Unidos? Pero no fueron por los estadounidenses Si no fue por la revolución Y todo el colonialismo Que llegó Inglés Irlandés Y escocés O sea Todos llegaron a Latinoamérica A Norteamérica Y ellos colonizaron todo eso O sea Norteamérica no tiene No tiene una cosa Como decir Oh Ay no Nosotros somos los indígenas Sí O sea Son los indígenas Claro Porque los indígenas no están Están metidos en un lugar Que mucha gente se queja Porque ellos nos pagan impuestos Porque ellos le dan Hay muchas muchas tierras Porque ellos nos dicen esto Porque ellos pueden hacer lo que les da la gana Pero claro Es su país Es su continente ¿No? Sí Por supuesto ¿Qué les puedes exigir a ellos? O sea Vinieron un montón de gente De criminales Porque no se puede llamar otra cosa Son criminales ingleses Irlandeses Sí Por supuesto Es como Australia también Claro Lo mismo A matar un montón de gente ¿Para qué? Para apoderarse de un país Porque ustedes hicieron lo que les dieron la gana Con todo Yo al finalmente Fue una colonia de Inglaterra Eso es la historia de la revolución ¿Qué es conmigo? Es colonia Es colonia O sea ¿Cómo tú puedes decir? Hay muchas cosas que dicen O sea Inglaterra está en el mismo canal O sea En el mismo lugar ¿Dónde está Lo que es la isla La isla De lo que está peleando Falcon Island En Argentina Ah Por supuesto Con Magratacha Entonces Ay no Son nuestras Esas islas son nuestras ¿Cómo tú puedes decir que son nuestras Si estamos a millones de millas Sí Por supuesto ¿De tu país? Es una Sistema de pensamiento colonial Puede ser No Un día Mitad del mundo Fue nuestro ¿Por qué no tenemos Por qué no podemos Quedarnos con Con una pequeña Isla En América Latina Es exactamente O sea Nuestro derecho O sea Si Tú la colonizaste Pero al mismo tiempo Tienes de pensar Los estalianos nos pertenecen Está con nuestro nombre Sí La colonizamos los ingleses Pero ¿Cómo puedes Supuestamente decir Ah no Esto es nuestro No es tuyo 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 De mentira Que todo el mundo Pueden ver Yo soy el cantante Y dir tuyo Es cantar El público pagar Para poderme escuchar Yo soy el cantante Tú eres el cantante Yo no Voy a decapular Donde quieras Sí Tú eres el cantante Pero Cuando el show se acaba Soy rastro humano Cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con rastros amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y me vienes Y cantar Y los que me sigan Mi canción Voy a brindar No es... No es No es No es ¡Suscríbete al canal!